Hola a todos, mi nombre es Estefanía y hoy vamos a aprender lo de la cocina y lograr un poquito. Hoy lo que vamos a hacer es hacer todos los ingredientes, necesitamos un cereal y una leche. Lo primero que vamos a hacer es decir unas palabritas de nuestros papás y es, vamos a empezar. Gracias por mi familia, por tenerse bien con sus papás, les mando unos besitos y háganle siempre caso a Jesús, amen, a su familia. Coman brócoli, pepino, vegetales, pruébanlo, todos lo tienen que probar. Pues vamos a comenzar con lo de la... Vamos a comenzar con lo de la cocina, vamos a comenzar con lo de la cocina. Bueno, esto es todo por hoy. No se olviden comentarte y darle like.